Fundación Mafre ha presentado el estudio para conocer y prevenir los accidentes que sufren las personas mayores fuera del hogar. El objetivo de este informe es la valoración de la magnitud y las características de los accidentes que sufren las personas mayores. Un 12,8% de las personas de más de 65 años se accidentan en el término aproximado de un año. Esto supone que hay un millón de personas de esa edad que se accidentan y que generan un millón 500.000 accidentes. Con lo cual es una incidencia grave, tanto cuantitativamente como cualitativamente. El 81% de los accidentes que sufren nuestros mayores son caídas en las aceras de las calles debido a tropezones con los bordillos o por culpa del suelo mojado. Paradójicamente, el rango de edad entre las personas de 71 y 75 años que sufren estos accidentes aseguran tener buenos hábitos saludables. Tienen una actividad social, una participación en la vida pública, en la vida social, con visitas a familiares, con salir a la compra, salir de tiendas, ir a reuniones, participar en actividades culturales, etc., bastante rica. Este último factor es una paradoja porque, por un lado, es un elemento de salud social, de salud afectiva, de salud emocional, es bueno para las personas mayores, pero, por otro lado, también supone una exposición mayor al riesgo. Cierto tipo de enfermedades aumentan la accidentabilidad de los mayores. De hecho, las mujeres son las más propensas a sufrir accidentes debido a que padecen enfermedades musculoesqueléticas, como la osteoporosis y la artritis, que reduce la movilidad. Las personas mayores que más accidentes sufren son aquellas que tienen edades comprendidas entre los 71 y 75 años de edad. Y es curioso que las mujeres sufren el doble de accidentes que los hombres debido, fundamentalmente, a que tienen una mayor edad promedio, son más en este tramo de edad, y a que padecen, o son más proclives a padecer, enfermedades como la osteoporosis o la artrosis o la artritis. Para evitar estos accidentes, Fundación Mafra ha elaborado un decálogo en el que se indica qué pasos seguir para reducir el número de accidentes una vez nuestros mayores estén fuera de casa. ¡Gracias! ¡Gracias!